...al nuevo proyecto de atribución del servicio de cantina, del que ya se han beneficiado una decena de locales sociales. Como sabéis, en junio de 2014, por unanimidad de todos los grupos políticos, se estableció un reglamento de adjudicación de cantinas, de las que ya se benefician y además funcionan con éxito las cantinas de San Cristóbal, Paso a Nivel, San José, Torrecilla, Tiata, Campillo, La Pulgara, Purias, Almendricos y Cazalla. Este reglamento, que se modificó hace apenas unos meses para enriquecerlo con la aportación de los distintos grupos políticos y que, entre los cambios más sustantivos que se produjeron, fue el que en las cantinas se inicia este proceso de adjudicación cuando lo solicitaba el colectivo de mayores. Bien, pues a raíz de esta modificación del reglamento que se hizo, como os decía, hace unos meses, incluye también que la asociación de vecinos sea también, junto con la de los mayores, los que pidan que se incorpore esa cantina de ese local social de barrio o pedanía a este nuevo proceso de adjudicación. Por lo tanto, no es el ayuntamiento el que inicia el procedimiento, sino que es a petición de ambos colectivos, tanto de vecinos como de mayores. Y ahora nos lo han pedido tanto de la cantina de la campana como la de la viña. La de la campana se encuentra ya con la petición hecha por parte de los colectivos, enviado al boletín oficial de la región de Murcia y una vez que se publique, habrá un plazo de 30 días para que todos los interesados puedan presentar sus ofertas. La petición por parte de los colectivos y está a la espera de que también se publique en el boletín. Por lo tanto, cuestionaría que el riego de cada una de las cantinas siempre incluye una parte genérica que es atribuible a todas las cantinas, quitantes con las obligaciones fiscales, como es el tratado de alta de la seguridad social, el IAE, el seguro, plazo y régimen de prórroga de autorización del servicio, régimen económico.